Con el inicio del curso escolar, pues todos a trabajar, todos a clase. ¿Y quién vuelve a su actividad? Quienes se lo pasan bien en primavera, en verano, en otoño y en invierno, porque ellos no descansan, son los scouts burgaleses. Está con nosotros su presidente, Roberto Barriuso. Roberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Igualmente a Diego Navas, vicepresidente. Diego, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú parece que estamos hablando de una gran multinacional, presidente, vicepresidente. ¿También tenés reuniones de consejeros delegados y esas cosas, o no? Sí, tenemos reuniones de todo tipo. Consejeros delegados no, pero sí, muchas reuniones sí. Pero dinero para manejar y distribuir, no tanto, ¿no? Menos que reuniones. Menos, bastante menos, sí. Oye, nunca os he preguntado, ¿cómo se financian los scouts? ¿Qué dinero hace falta? Dinero haría falta mucho. Lo que pasa es que a nivel general nos financiamos con subvenciones un poco de instituciones como la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de Burgos principalmente. Y luego, bueno, pues un poco los grupos, cada uno se va autobasteciendo con las cuotas de los padres y un poco el trabajo de los propios chavales. ¿Y cuáles son los principales gastos que tienen los scouts? Sobre todo los campamentos, es donde más dinero se deja. Pero, bueno, aparte de eso, todas las actividades de los sábados, los juegos, los talleres, todas las dinámicas, salidas de fin de semana, bueno, todo lo que se pueda preparar. La verdad es que si al final se dejan, al cabo del año se deja un presupuesto bastante importante. Habladas de actividades, sí, precisamente ese es el motivo de vuestra presencia en nuestro Más Madera de Viernes, de lunes a jueves o de lunes a viernes, ¿está más parado y todo lo centráis en otoño e invierno al fin de semana, Roberto? Principalmente sí. Entre semana, digamos que los chavales están más centrados en el tema académico, tema de estudios. Alguna vez se hace alguna reunión más esporádica entre ellos, pero principalmente está volcado en las actividades de fin de semana. Diego, balance este veranito que acaba de finalizar. Bueno, pues tuvimos a principio de verano un par de proyectos de carácter más solidario. Tuvimos un proyecto que llevamos haciendo con Honduras ya durante siete años, un rastrillo solidario, un pincho benéfico para generar fondos para un proyecto de nutrición allí en Honduras. Tuvimos también la representación de La Bella y la Bestia, también para un tema de colaboración con Bayasos Sin Fronteras en África. Y luego la actividad estrella para nosotros, que son los campamentos de verano, en julio. Durante todo el mes de julio estuvimos prácticamente con campamentos. Luego ya en agosto un poquitillo de descanso, que sí que hay que descansar un poquitín, aunque solo sea para desconectar un poquitillo. Y en septiembre otra vez ya la vuelta, preparar todo el inicio de curso, las reuniones, todo ya para empezar a rodar todo el año. Lo cierto es que cada vez hay más opciones para que los padres hagan con sus hijos unas determinadas cosas. Incluso ahora hay campamentos urbanos, fíjate. Parece que la oferta se ha diversificado. ¿Se ha notado, Roberto, en la asistencia juvenil a los típicos campamentos que todos hemos ido? Con la cantimplora, etcétera, y el saco. Pues hombre, sí que se nota en el aspecto de que, como tú bien dices, se ha aumentado la oferta en todos los aspectos. Y lógicamente, cuando hay más para repartir, es el menor número. Pero ciertamente nosotros ahora mismo mantenemos el mismo censo, o sea, no hemos bajado en chavales, y los grupos prácticamente todos están casi casi al 100%. Es decir, que en ese aspecto no nos podemos quejar. Quizás la oferta nuestra es muy distinta a la que hay en el resto, es muy peculiar, y entonces, bueno, pues la gente que realmente quiere eso... Claro, lo vuestro no es matar el tiempo, lo vuestro es un ideal de vida, podríamos decir, una forma de vivir, un sentimiento, ¿no, Diego? Es lo que os caracteriza. Claro, sobre todo es un estilo de vida. Yo soy una forma de educar, yo soy una forma de ver un poco todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestra forma de ser, el mundo en general, la sociedad. Y enlazando con lo que decía Roberto, de cara a campamentos, nosotros igual bajamos menos la asistencia a campamentos, porque ese día a día de cada sábado, pues a los chavales luego en verano les apetece ir con sus compañeros que llevan todo el año preparando el campamento, haciendo una serie de actividades y les apetece estar ahí con ellos, porque eso, no es como ir a unos campamentos que no conoces a nadie, que no sabes con quién te va a tocar. Claro. Aquí ese día a día nos da a nosotros un pequeño plus, ¿no? Vamos a hablar de las ventajas de ir de campamento, ¿no? ¿Qué cambios positivos, obviamente, se producen en estas chicas y chicos que van con vosotros anualmente? Pues hombre, pienso que hay bastantes cosas, principalmente una es importante, los chavales están desde los ocho años hasta los veinte años con nosotros, son muchas horas, muchos días, muchos campamentos, lo que hacen pues que el estilo de vida o esa forma de ver la vida tan peculiar se vaya forjando poco a poco, entonces creo que eso es un tema, una educación en valores, digamos, que se llama mucho hoy en día, que nosotros practicamos, creo que nuestros chavales lo tienen en cuenta. Los campamentos son muy peculiares, los típicos campamentos, digamos, más habituales donde se les hace una oferta de tiempo libre, de pasarlo bien. Nosotros, aparte de eso, tenemos un componente muy importante de donde el chaval trabaja él por sí mismo, él descubre la naturaleza, descubre mediante sus propias actividades cómo ir manejando un poco su propia educación. Nosotros acompañamos, intentamos ayudar, pero es el propio chaval el que va trabajando día a día y año a año su formación. Has dado un dato de una edad de ocho a veinte años, ¿ese es el límite para ser scout en Burgos? El límite para ser... Usuario. ...chaval, eso es. Luego, pues, ya más adelante puedes seguir hasta que quieras. Es decir, después de los veinte años ya, forzosamente tienes que ser voluntario para ser scout. Bueno, a los veinte años, bueno, con los chavales a lo largo de todo este proceso vamos trabajando, bueno, vamos ayudándoles a que ellos trabajen una escala de valores, que trabajen unos principios y que definan un poco qué es lo que ellos quieren hacer, no ya aparte de estudiar una cosa u otra, o trabajar de una cosa u otra, sino lo que nosotros llamamos un proyecto personal de vida. Y a los veinte años, digamos, que se les invita a que aquellos decidan, en base a ese proyecto personal de vida, en qué quieren colaborar. Hay gente que opta por irse a otro tipo de asociaciones, que traba ONGs, Cruz Roja, bueno, ayudas con enfermos, ayudas con ancianos, lo que sea, y hay otra gente que opta por seguir colaborando en este proceso educativo como formador dentro de los SCAOS, ¿no? Me da a mí que pocos dejarán, ¿no?, el SCAOS. Bueno, de todo hay, de todo hay, sí, y es bueno, además, que no seamos solamente, o sea, que no dirijamos totalmente a los chavales a que sean formadores, sino que cada uno opte por lo que realmente más lee. Roberto, ¿qué imágenes hemos estado viendo en varios momentos de nuestra conversación? ¿A qué momento corresponde? ¿Y dónde están exactamente tomadas esas instantáneas? Pues son... Si es que lo sabes. Son, no, son distintas, son de varias actividades nuestras, pues se puede ver un poco el estilo nuestro, ¿no? Ahí me estaba viendo el bocadillo, ¿cómo tentaba el bocadillo de campamentos? Es que, vamos, era una cosa, estoy recordando, ¿no? Es que todo porque se pasa hambre. ¿A que sí? Es cierto. Porque date cuenta que nosotros, el fundador nuestro, ¿no?, decía que cuando vas de campamento, cuando llegas hay que dejar dos cosas, nada y el agradecimiento por el sitio que te han dejado, ¿no? Quiere decir que nosotros encontramos vacío el sitio, le dejamos vacío y dejamos el agradecimiento. Entonces los chavales hacen todo, absolutamente todo, desde sus construcciones, sus letrinas, como decías antes, todo, sus marchas, todo lo construyen ellos, lo manejan ellos y, lógicamente, pues eso da hambre. Entonces ellos hacen comida, participan en las cocinas. Yo siempre he dicho que ir regularmente de campamentos es el principio y el inicio de la autosuficiencia, ¿verdad? De alguna manera es quizás lo que más aprendes. Sí, de hecho, además, los chavales, ellos diseñan esos campamentos. O sea, son campamentos un poco a la carta. Ellos van, lógicamente, con ocho años menos, pero a medida que van siendo más mayores, cada vez más, van diseñando qué actividades quieren tener, cómo las quieren hacer, las preparan ellos, van buscando sus cosas, entonces eso también es un poco, es un proceso de maduración. ¿Cuál es el, Roberto, el estado de salud de los scouts, ahora hablando exclusivamente de la provincia? ¿Qué localidad tiene como más número de scouts, etcétera? En la provincia actualmente solo tenemos un grupo en Villarcayo. Solo. En Villarcayo y siete grupos en Burgos. Lógicamente la provincia es más complicado por el número de chavales. Sabemos que en los pueblos el número de chavales es mucho menor, entonces se hace más complicado, ¿no? Pero en Villarcayo, bueno, están peleando, hay un grupo que está funcionando, que está bien. Y luego aquí hemos tenido ofertas en Aranda y en Miranda de abrir grupos scouts y el mayor problema que tenemos es cómo mandar formadores a estas localidades, ¿no? Estamos en estudio de poder mandar formadores para poder abrir grupo en Aranda y Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!